De acuerdo con estadísticas del Banco de México, al cierre del primer trimestre del año las familias mexicanas adeudaban 590 mil millones de pesos a la banca comercial por la contratación de débitos, lo que marca un récord. Tras las difíciles condiciones económicas registradas en 2012, los mexicanos contrataron deudas con el Sistema Bancario Nacional por más de 101 mil 600 millones de pesos para adquirir bienes de consumo cotidiano y duradero. El endeudamiento se ha elevado pese a que la banca exige para los créditos al consumo intereses hasta 13 veces superiores. En materia de interés, los bancos cobran en las tarjetas de crédito intereses que van de 30.2 a un máximo de 65%. Dentro de este componente, el crédito contraído con tarjetas de crédito como medio de pago se disparó a los 266 mil 300 millones de pesos, un nivel sin precedente, ni siquiera reportado antes de que estallara la crisis financiera de 2008. El documento explica que el crédito al consumo se compone por tres elementos, tarjetas que al primer trimestre son 15 millones 291 mil 257, bienes de consumo duradero, incluidos financiamientos para compra de auto. El saldo vigente para ese apartado fue de 63 mil 700 millones y otros créditos al consumo en los que se ubican los de nómina y personales que ascendieron a 259 mil 800 millones de pesos hasta el mes de noviembre de 2012. El informe revela que el endeudamiento considerado crédito al consumo fue el de mayor crecimiento para la banca comercial del país. El saldo a noviembre se ubicó en 589 mil 800 millones de pesos, un crecimiento de 16% anualizado. El año previo fue de 488 mil 200 millones, lo que representa una cifra récord de endeudamiento contraído mediante tarjetas de crédito. Esos financiamientos provocaron que la banca tenga un crecimiento consecutivo que ya alcanza los 30 meses. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.